La Laurina Rosa Rueda de la Rosa recibió ayer por parte de la Diputación de Málaga el galardón reconocidas 2019, un premio a su trayectoria personal y profesional y por hacer visible la labor de las mujeres. A sus 87 años es voluntaria de la Asociación Almer. Villafranco del Guadalhorce se ha unido a las reivindicaciones del 8 de marzo. Lo ha hecho con un parón de dos horas durante el cual han llevado a cabo diversas actividades como la lectura de un manifiesto, un pasacalles y un taller de zumba. Igualmente en Alaurín el Grande ha tenido lugar una concentración de las 11 a la 1 en la Plaza de la Legión convocada por UGT y Comisiones Obreras a nivel nacional, en la que en este Día Internacional de la Mujer se pide la igualdad real y se rechaza cualquier tipo de discriminación contra las mujeres. Este domingo a partir de las 12 y cuarto en el Miguel Cijones, el Club Deportivo Alaurino se enfrenta al Martos Club Deportivo, un partido importante con el que el decano quiere resarcirse de las últimas derrotas en casa y conseguir los tres puntos para seguir luchando por sus objetivos. Mañana sábado el Club Baloncesto Alaurín el Grande se enfrenta al Alameda Rangers, un rival directo que lucha, como los alaurinos, por meterse en los play-offs del campeonato. El encuentro se jugará a partir de las 6 en el pabellón del Polideportivo Municipal. La exposición Corazón Negro, Corazón Blanco, comisariada por el escultor Antonio Yesa, se inauguró ayer en la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande, una muestra colectiva y multidisciplinar en la que han participado una veintena de artistas aportando en sus obras su visión sobre el tema de la adopción. Buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es viernes 8 de marzo. La Laurina Rosa Rueda de la Rosa recibió ayer en un acto organizado por la Diputación de Málaga el Galardón Reconocidas, que premia a mujeres y entidades por su trayectoria personal, profesional o social y que contribuyen a visibilizar a la mujer. La Laurina Rosa Rueda de la Rosa recibió ayer de manos de la Diputación de Málaga el Galardón Reconocidas, un acto organizado por el Día Internacional de la Mujer y que reconoce públicamente a mujeres que por su trayectoria personal, profesional o social han contribuido a visibilizar a la mujer en los municipios de la provincia de Málaga, así como a entidades, empresas o asociaciones que han destacado por su labor en pro de la igualdad de género. Creo que la contribución que las mujeres han venido realizando en los municipios y en el territorio, tantísimas mujeres no debe quedar en el olvido y no debe quedar exclusivamente ceñido al territorio donde estamos. Creo que debemos de compartir estas experiencias y Reconocidas contribuye a ello para que estas experiencias de lo que hacemos muchas mujeres y muchos hombres también para luchar en pos de la igualdad se lleve a cabo, se tiene que hacer visible. El Ayuntamiento de Laurín el Grande propuso a Rosa Rueda para este galardón y la Diputación aceptó dicha propuesta. Así pues, junto a otros 27 reconocimientos, se entregó este premio a la Laurina Rosa Rueda. Reconocimiento a Rosa Rueda de la Rosa, es empresaria, originaria de Laurín el Grande. Rosa nació en 1932 en una sociedad eminentemente agrícola, centrada en el logro del sustento diario. Ha vivido en un entorno donde a pesar de las dificultades se fue viendo camino hasta abrir un establecimiento. Posteriormente regentó otro negocio conocido por todo el pueblo como los madrileños. Es una mujer muy, muy querida por su pueblo, por su empatía, su capacidad de acogimiento y lealtad. Continúa su labor humanitaria a pesar de su edad como voluntaria en el centro de Alzheimer del municipio. Reconocidísima. Así recibía este premio Rosa y muy agradecida, dedicaba estas palabras al auditorio. Cuántas cosas me ha dicho, cuántas cosas. Bueno, agradezco muchísimo esto. No pensaba que iba a ser tan feliz hoy, porque he hecho lo que he podido. También mucho me ha servido mis padres, que han sido muy solitarios, y hemos estado metido en todos los tres que se le cae yo siempre, y sigo. Ya tengo 87 años y estoy de voluntaria allí con los mayores. Tengo una experiencia de Armer, de Arceime, y creo que estoy haciendo feliz a alguien. Nada más eso. Muchas gracias. Yo lo pago. Desde el Ayuntamiento de la localidad se muestran muy orgullosos por este galardón otorgado a Rosa. Una mujer, bueno, pues que a lo largo de su vida, pues ha estado atendiendo siempre al público en un negocio familiar. Después ha ayudado a muchísimas personas de nuestro municipio y, bueno, a sus 87 años aún sigue trabajando y ayudando a los demás en estos momentos de voluntaria en el centro de Arceime. Y, bueno, hoy fue una propuesta del Ayuntamiento y hoy reconocida aquí en la Diputación. Así que nosotros, pues felicitarles, por supuesto, por todo el trabajo que ha hecho y la labor que ha hecho a lo largo de su historia y, por supuesto, pues también muy satisfechas con este reconocimiento que hace la Diputación Provincial. Sin lugar a duda, un bonito reconocimiento que premia la entrega y dedicación de esta mujer a la orina, que a pesar de tener 87 años, sigue mostrando su actitud de servicio y ayuda hacia los demás. Enhorabuena. Enhorabuena a Rosa. Continuamos hablándoles del día 8 de marzo y es que Villafranco del Guadalhorce se ha unido a las reivindicaciones de esta jornada y ha realizado un paro de dos horas. La Asociación de Mujeres de Villafranco, con la colaboración del Ayuntamiento, Empresas, el Colegio Carmen Arevalo y la Guardería Municipal han llevado a cabo diversas actividades en la mañana de hoy. ¡Villafranco! ¡Escucha! ¡Los mejores estados de lucha! Con este pasacalles han arrancado los actos del Día Internacional de la Mujer en Villafranco del Guadalhorce, que se ha celebrado por primera vez gracias al impulso de la Asociación de Mujeres Crece con Nosotras. Esta iniciativa ha contado con el respaldo del Colegio Carmen Arevalo, la Escuela Municipal Infantil de este núcleo, comercios y muchos hombres que también se han sumado a esta jornada reivindicativa por la igualdad. La convocatoria ha sido un éxito, porque todos los negocios de Villafranco, regidos por mujeres, han cerrado sus puertas durante las dos horas de huelga feminista. Caímos en cuenta de que todos los comercios de aquí de Villafranco estaban regidos todos por mujeres. Entonces decidimos juntarnos todas a hacer una reunión y a ver si todas estábamos de acuerdo para cerrar este día el paro que estaba convocado de dos horas. Y también con muchos hombres, porque hay muchos hombres también apoyándonos. Que estamos con ellas y que estamos por ellas y por nosotras. Que esta guerra la ganamos, porque no es una guerra de armas y porque sin nosotras se para el mundo. Los actos del Día Internacional de la Mujer en Villafranco han continuado en la Plaza Mayor, con baile, un stand y la lectura del manifiesto reivindicativo. Y demostrar que si paramos nosotras se para el mundo. Que impulsamos y desarrollamos nuestras propuestas e ideas para pensar en otras vidas y otros mundos. Que somos muchas las mujeres dispuestas a conseguirlo y vamos a por todas. Somos imparables ante las violencias y discriminaciones. Las mujeres de Villafranco han gritado basta ya, bailando y cantando una versión de Despacito, con la letra adaptada al movimiento feminista. Todos los sectores de Villafranco han ido todos a una para reclamar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Como no podía ser de otra forma, pues se pone de manifiesto ese carácter reivindicativo que tiene el día de hoy, en el que las mujeres, como no puede ser de otra forma en esa lucha por la igualdad, pues aquí están, a la vista de todos estos días festivos. La convocatoria ha sido un éxito y esperan que el año que viene este movimiento vaya a más. Y en Galaurín el Grande, concretamente en la Plaza de la Legión, también se ha llevado a cabo en el día de hoy una concentración convocada a nivel nacional por Comisiones Obreras y UGT. Igualmente se ha procedido a la lectura de un manifiesto. Esta mañana, de 11 a 1, ha tenido lugar una concentración en la Plaza de la Legión convocada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT ante la conmemoración del 8 de marzo con el objetivo de pedir la igualdad real y rechazar todas las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres. Para ello han mostrado pancartas y otros símbolos con los que pretenden concienciar a todos en este sentido. Igualmente se ha procedido a la lectura de un manifiesto donde se han expuesto medidas urgentes y necesarias para lograr sus reivindicaciones. Es urgente y necesario avanzar en la eliminación de violencias machistas, garantizando el estricto cumplimiento de las medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es urgente y necesario hacer efectivo el diálogo social e impulsar la negociación colectiva, incrementar las políticas activas de empleo, exigir planes de igualdad a todas las empresas, así como la adopción de medidas de acción positivas dirigidas a la eliminación de la discriminación y la igualdad en el empleo. Desde comisiones obreras y UGT convocantes de este paro de dos horas creemos que es fundamental sumar fuerzas para que la lucha por la igualdad de las mujeres sea prioritaria para todas las formaciones políticas, para todos los colectivos sociales, para toda la sociedad en su conjunto. Igualdad ya, más hechos, menos palabras. De esta manera han sido partícipes de esta concentración y han animado a todos a unirse al resto de iniciativas convocadas para el día de hoy. Y les damos ahora una agenda de actividades y actos que se van a producir los próximos días. Hombres o mujeres, adultos o pequeños podrán apuntarse a la gran jornada de convivencia y deporte que se organizará mañana sábado a las 12 del mediodía en la piscina municipal cubierta de la localidad. Un evento impulsado con motivo del Día Internacional de la Mujer, pero en el que tendrán cabida todas las personas. Una iniciativa gratuita. Hasta el domingo el patio del Colegio Emilia Olivares acogerá la primera Feria del Motor de Laurín el Grande, una iniciativa organizada por la Asociación de Empresarios junto al sector del motor de la localidad y con la colaboración del Ayuntamiento. Se podrán conocer las últimas novedades y promociones especiales. Todo lo que quieran saber sobre coches seminuevos, nuevos y de kilómetro cero estará presente en este evento. Igualmente habrá vehículos de prueba, un taller por parte de la Autoescuela Miravalle y un stand sobre sillas de bebés para autos. Habrá una barra a beneficio de la Asociación Almer que ofrecerá además el sábado paella. El sábado también a partir de las 7 tendrá lugar el Armita del Convento, el 17º Concierto de Marchas Procesionales a cargo de la Banda de Música de la Agrubación Músico-Cultural de la Santa Veracruz. A continuación, Ignacio Arias Curado presentará el cartel de Semana Santa de la Cofradía, obra de Juan Andrés Pérez García. Para finalizar se presentarán los actos de cuaresma de la Cofradía. Este sábado en la Biblioteca Municipal a partir de las 8 y media se presentará el cartel anunciador de la Semana Santa de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La vicepresidenta segunda de la Hermandad, Antonia Farfán, será la encargada de dicha presentación. El autor de la fotografía del cartel es Miguel Ángel Ruiz Badía. Posteriormente, tradiciona el concierto de cuaresma de marchas profesionales en homenaje al que fuera comisionado y padrino de la Banda de Música Antonio García Canto. Y tras la publicidad les hablamos de la programación de esta noche de la Orin Televisión. Tras el programa especial con los actos del Día de la Mujer, emitiremos una edición especial del De Cerca. Esta noche contaremos con Rafi Romero. Vuelve una noche más el programa De Cerca a sus pantallas. En esta ocasión hemos cambiado su día de emisión para coincidir con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues su invitada tiene mucho que ver con las reivindicaciones que durante esta jornada se realizan. Rocío Moltó contará en plato con Rafi Romero, una de las primeras mujeres policías de Málaga que fue reconocida el año pasado con el Premio Mujer Rural. Sin lugar a duda, un espacio para no perderse. Será esta noche tras la emisión del programa especial sobre los actos del Día de la Mujer. Turno ahora para la información deportiva. El Club Deportivo de la Orin nos recibe este domingo en casa al Martos, un partido que los de Antonio Sánchez encaran con buen ánimo tras la victoria de la semana pasada ante el Vélez y en el que tratarán de que los tres puntos se queden en casa y continuar así sumando para lograr el objetivo del equipo. El Club Deportivo a la Orino recibe este domingo a partir de las 12 y cuarto de la mañana en el Miguel Fijones al Martos Club Deportivo. Un partido importante que los de Antonio Sánchez encaran con buen ánimo gracias a su última victoria ante el Vélez, pero en el que no se confían. El Martos trae una dinámica muy buena, trae cuatro jornadas con portería cero, cuatro jornadas puntuando, peleando sus opciones de mantener la categoría y igual que nosotros, nosotros vamos a intentar ponérselo, vamos a intentar hacerlo bien para que se queden los tres puntos ahí en casa. El Martos se encuentra actualmente decimoséptimo en la clasificación a 10 puntos de los alaurinos que se encuentran novenos, pero el decano no termina de encontrar su juego en casa y los últimos partidos en el Miguel Fijones se le han hecho muy cuesta arriba, algo que intentarán corregir este domingo para seguir luchando por sus objetivos de esta temporada. Nosotros peleamos, trabajamos y luchamos para eso, está claro, pero bueno se dan muchas situaciones, los rivales, bueno, pues vienen planteando sus situaciones, nosotros aquí, bueno, pues no estamos, la verdad que no estamos terminando de cuajar últimamente porque es verdad que si la casa donde nosotros hemos fraguado los primeros dos tercios de liga, esta situación que tenemos ahora mismo, que estamos muy cerca de conseguir el objetivo, pero aún nos falta varios pasos, vamos a esperar que el domingo demos ese paso ya que nos pongan las puertas para pasar ya al umbral y vamos a intentar hacerlo bien, evidentemente vamos a intentar hacerlo bien, vamos a pelear, vamos a trabajarlo bien durante la semana y esperemos que se den todas las situaciones, afición y jugadores para conseguir los tres puntos y que nos deje ya en el umbral, en el umbral de la puerta para poder decir, para dar un siguiente paso y poder decir que el año que viene estamos de nuevo en tercera. Para conseguirlo, el apoyo de la afición será fundamental, a la que piden su calor y ánimo, más todavía si cabe, en los errores y momentos complicados del encuentro, para que los jugadores usen ese aliento como herramienta para superar posibles dificultades. Ya lo saben, este domingo a partir de las 12 y cuarto de la mañana en el campo municipal de fútbol Miguel Fijones, Club Deportivo Alaurino, Martos Club Deportivo. Y en baloncesto llega el momento de la verdad. El equipo de Curro Canca se enfrenta a la Alameda Rangers, otro equipo que busca luchar por una plaza para los play-offs. Este encuentro se presenta muy igualado y marcará el futuro de los dos equipos en la competición. La igualdad que marca de momento la clasificación de la segunda fase de la Liga Provincial de Baloncesto hace que cualquier encuentro sea esencial. Y más si se enfrentan dos rivales directos, dos equipos que buscan el mismo objetivo. Es lo que pasará mañana. El Club Baloncesto Alaurín el Grande recibe a la Alameda Rangers. Ambos se encuentran en la zona baja de la clasificación y ansían meterse en los play-offs. Una jornada más, los alaurinos llegarán lastrados por las bajas. Pero la profundidad de la plantilla hará que Curro Canca pueda sacar un equipo competitivo. Un quinteto que deberá anular los puntos fuertes de su rival, el tiro exterior y sus contraataques efectivos. Por ello la defensa será determinante. Es uno de los aspectos más destacados del equipo de Alaurín el Grande, pero que falló en el último partido ante el Andén. El destino para ambos conjuntos de cara al futuro de la competición pasa por este enfrentamiento. Por ello, el apoyo de la afición será vital. El Club Baloncesto Alaurín el Grande Alameda Rangers se jugará mañana en el Polideportivo Municipal a las seis de la tarde. Y dejamos los deportes a un lado. La Biblioteca Municipal acogió ayer la inauguración de la exposición Corazón Negro, Corazón Blanco. Una muestra comisariada por el escultor Antonio Yesa, en la que participan una veintena de artistas que a través de diferentes disciplinas plasman su idea y sentimientos en torno a un tema común, la adopción. Esta exposición podrá visitarse hasta el 7 de junio. La exposición colectiva Corazón Negro, Corazón Blanco ya se encuentra instalada en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande. Una veintena de artistas han plasmado en otras tantas obras y desde distintas disciplinas una reflexión íntima de lo que para cada uno de ellos significa el tema de la adopción. Ayer tuvo lugar la inauguración de esta muestra que ha llenado las paredes de este edificio municipal de arte y sentimientos. La alcaldesa Toñi Ledesma mostró la satisfacción del ayuntamiento porque la localidad acoja esta exposición. Es una enorme satisfacción poder acoger en esta sala de la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande una exposición como la que hoy tenemos aquí. Veinte artistas que desde distintos ámbitos de la expresión y la creación plástica y a través de un hilo conductor común han expuesto estas maravillosas obras que hoy podemos ver aquí en esta sala. La muestra ha sido comisionada por el escultor Antonio Yesa, conocido y querido en Alaurín el Grande, a quien el tema le toca de cerca por tener una hija adoptada y organizó esta exposición con un claro objetivo. Este proyecto, el objetivo que tiene es dar a conocer al público el trabajo que han hecho los artistas, que veo que la gran mayoría están aquí y que cada uno ha utilizado un lenguaje absolutamente diferente y particular para expresar las emociones que tienen acerca de este concepto de la adopción. Diferentes miradas que muestran a veces la crítica, a veces la emoción, otras la belleza de este tema tan particular y que los artistas participantes con sus diferentes aportaciones han dejado plasmado y vivo en esta exposición. La idea me parece maravillosa, la idea de Antonio Yesa, hablar sobre la adopción, pero como él me planteó cuando se puso en contacto conmigo, no solamente centrarnos en la adopción de niños o en la adopción de menores, sino también en el verbo adoptar en todas sus batices, como podía ser un cambio de vida, una resolución y en eso he basado mi obra. Yo lo primero que pensé es en mi padre, mi padre se crió en un orfanato y realmente me lo planteé desde la perspectiva de los niños que no adoptaron. Ya el lenguaje de los pinchos, ya el lenguaje de los cubos desestructurados y de las piezas que lo cubren, que ya están de por sí, ya están abiertas y resquebajadas, pues habla un poco de las dificultades que estos niños tienen. Si esos seres están en la barca, ya estoy diciendo de primeras que todos esos seres que nos están llegando, desgraciadamente para ellos, sin que el resto de la humanidad esté preparada ni preocupada por ellos, la mejor manera, una de las buenas maneras de solucionar la vida de estos seres sería, por ejemplo, la adopción. Desde el Ayuntamiento se agradeció a todos los que han hecho posible que esta exposición única llegue hasta Laurín el Grande. Yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Antonio Yesa la permanente disposición con este ayuntamiento y con este área de cultura, la capacidad aglutinadora en torno a una idea que ha sido capaz de crear esta complicidad que nos ha traído aquí, esta magnífica exposición y tener la suerte de tener a 20 artistas como los que hoy exponen aquí. Antonio Yesa, como comisario de la muestra, no quiso dejar pasar tampoco la oportunidad de mostrar su agradecimiento, ya que son muchas las personas que hacen posible que una iniciativa así pase de la idea a la realidad. Agradecer a esta relación de artistas que han trabajado estupendamente bien, bueno, la prueba está aquí, es una maravilla lo que han hecho. Agradecer también al pueblo de Laurín el Grande la acogida que ha tenido con este proyecto, a su alcaldesa, Toñi Ledesma, que ha puesto todo lo que ha podido y todo lo que ha tenido para el proyecto y a todo el equipo de cultura, que tengo que decir una vez más que son maravillosos. Una muestra artística original, creativa, que puede emocionar a los que acudan a visitarla por el tema humano que retrata y que podrá visitarse durante los próximos tres meses, hasta el 7 de junio, en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal. Conocemos a continuación la información del tiempo para el fin de semana. Las temperaturas irán subiendo este fin de semana en Laurín el Grande, marcado por los cielos despejados. La mínima será de 8 grados y la máxima de 22. Los vientos soplarán de dirección variable, pero con menor potencia que en estos días pasados. Tras el tiempo, como siempre, les invitamos a que nos manden fotografías de Laurín el Grande y de su entorno natural. Estas son las imágenes de hoy. La Laurina Rosa Rueda de la Rosa recibió ayer por parte de la Diputación de Málaga el Galardón Reconocidas 2019, un premio a su trayectoria personal y profesional y por hacer visible la labor de las mujeres. A sus 87 años es voluntaria de la Asociación Almer. Villafranco del Guadalhorce se ha unido a las reivindicaciones del 8 de marzo. Lo ha hecho con un parón de dos horas durante el cual han llevado a cabo diversas actividades, como la lectura de un manifiesto, un pasacalles y un taller de zumba. Igualmente en Laurín el Grande ha tenido lugar una concentración de las 11 a la 1 en la Plaza de la Legión convocada por UGT y comisiones obreras a nivel nacional, en la que en este Día Internacional de la Mujer se pide la igualdad real y se rechaza cualquier tipo de discriminación contra las mujeres. Este domingo, a partir de las 12 y cuarto en el Miguel Cijones, el Club Deportivo Laurino se enfrenta al Martos Club Deportivo, un partido importante con el que el decano quiere resarcirse de las últimas derrotas en casa y conseguir los tres puntos para seguir luchando por sus objetivos. Mañana sábado el Club Baloncesta Laurín el Grande se enfrenta a la Alameda Rangers, un rival directo que lucha, como los alaurinos, por meterse en los play-offs del campeonato. El encuentro se jugará a partir de las 6 en el pabellón del Polideportivo Municipal. La exposición Corazón Negro, Corazón Blanco, comisariada por el escultor Antonio Yesa, se inauguró ayer en la Biblioteca Municipal de Laurín el Grande, una muestra colectiva y multidisciplinar en la que han participado una veintena de artistas aportando en sus obras su visión sobre el tema de la adopción. Y para finalizar les dejamos con la entrega del premio reconocidas a Rosa Rueda. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web redes sociales. Ya esta noche tras el informativo les dejamos con un programa especial sobre los actos organizados con motivo del Día de la Mujer y posteriormente el programa de cerca a Rafi Romero. Les esperamos en una nueva edición de Noticias ATV que será el próximo lunes a partir de las 9 y media y también les esperamos con el informativo fin de semana, sábado y domingo a partir de esa misma hora. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!